Diez y media. Llega a la segunda mañana de las 7.50, el periodismo a la manera de Fernando Borroni. Algunos interrogantes que dejó la mesa del frente de todos. Algunas certezas que dejó esa misma mesa. Ahora, empecemos por las certezas. Todos y todas coinciden que Cristina Kirchner es la esencia misma del frente de todos. No solo porque fue su mentora, su sabia, sino porque representa una idea frentista, que no es menor en la política. Una idea que entiende que debe construirse de cada una de las partes un todo. Pero además, porque Cristina Kirchner representa un futuro en base de un pasado que fue posible en términos no solamente económicos, sino sociales y culturales. Cristina Kirchner puede prometer, porque cumplió. Y eso reconfigura muchas veces las campañas políticas. Otra certeza. El único que puede cambiar las condiciones de unas posibles pasas, paso, es Sergio Massa. Habló anoche Sergio Massa, y dijo, el sábado, y dijo que él no podía ser candidato si era ministro de Economía. Que para él es incompatible. Bien. Ahora hay un tirrebante. ¿Qué es? Alberto Fernández, ¿continúa con la intención de ser reelecto? Si la respuesta es no, el camino que se abre es de una nueva etapa en el frente de todos. Un frente que ojalá se sostenga a lo largo de la historia, y que va a hacer esto, tensiones de los espacios de centro de derecha, de centro y de centro izquierda dentro del frente. Pero siempre allí, en ese lugar. Pero que Alberto Fernández decida no ser candidato, abre una nueva etapa del frente. Si no, será un poquito más de lo mismo. Porque entonces, si Alberto Fernández insiste con sí candidatura, quedará claro que la responsabilidad y el destino del frente de todos, se encierra a lo que pueda tener Alberto Fernández de votos en una elección. Quiero decir, si Alberto Fernández es presidente, se candidatea, ninguno de sus colegas, ninguno de sus compañeros y compañeras se van a presentar. Ya se lo dijeron. Dijo Boa de Pedro, yo no voy a ir a una interna como ministro con el presidente. Cristina Kirchner como vicepresidenta no va a ir a una interna con el presidente. Y el ministro de economía no va a ir a una interna con el presidente. Por lo tanto, si Alberto Fernández dice, voy a ser candidato, se bajan todos. Por tanto, si luego se pierde la derrota, casi, que le pertenece en soledad a él y a quienes lo rodean. Nadie garantiza el triunfo. Es cierto. Ahora, ¿quién puede garantizar algo en política? Nadie tampoco. El tema es cómo y con quién es decidir dar la batalla. Y acá está lo central. ¿Con quién está decidido dar la pelea del frente de todos, más allá del resultado? Porque uno puede decir, si se va a perder, que se pierda, porque el adversario es más fuerte y no por debilidad propia. Ahora bien, más allá de las candidaturas, lo que está claro es que hay que definir el para qué. Y en ese para qué, si somos sensatos y todos, automáticamente, si nos dicen el para qué, anotamos cuatro o cinco puntitos. Bien, en ese para qué lo que queda claro es que lo que se viene en la Argentina es una etapa de confrontación inevitable, de tensión inevitable, de visibilidad de la grieta inevitable. Si esto sucede, Cristina Kirchner es la candidata inevitable. Y si Cristina Kirchner es la candidata inevitable, la esperanza también se hace inevitable. La columna de Fernando Borroni. ¡Gracias!